Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y estamos con miembros del canal de Youtube y suscriptores del canal de Twitch Como siempre ha tocado en el último de los mapas y soy tripulante Todo bien, a ver, aquí tenemos un problema Y es que creo que estoy bajo la sospecha, sobre la sospecha mirada, eso se dice así No, bajo la atenta mirada de alguno de los tripulantes Y siento miedo por si les toca ser impostores Porque creo que quieren matarme, la verdad Entonces tengo un poco de miedo No quiero morir tan joven, por favor Así que vamos a intentar alejarnos sobre todo de esa gente Ya sea impostora, no, no me importa Lo único que quiero es sobrevivir y estando alejadita de la gente Es como mejor puedo hacerlo o intentarlo por lo menos Vale, uy, aquí tenemos Vale, 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 nada, nada, nada Ay, no quiero Ay, déjame Váyase usted por su camino que yo me voy por el mío Ella no era, vale Ella no era, aunque bueno, bien podría matarme Pero no era Ostras, no te lo creo Dime que no Ay, es Pedro, vale Qué susto Pensaba que era piruleta Que normalmente muere la primera Pero no, es el otro rosita Ya me extrañaba a mí Vale, me meo, todo mal Todo mal, todo mal Ostras, me ha escuchado Qué miedo Me ha escuchado decirlo Vamos a ver No murió Eli, pero sí, Pedro Ya ves, eh Por la plataforma Que se mueve para llegar a electricidad Del lado derecho ¿Cómo? Si acabamos de vernos ahí En el lado derecho es donde estaba yo Y ahí no había nadie No entiendo Izquierdo quiere decir Es que claro, se ha ido a la izquierda En el derecho estaba yo Eh, pero, pero Tú viniste De ahí Se encendió la luz Y volviste Es decir que estaba en archivos Y arreglé la luz Después así no había nada En archivo En archivo está Espérate Donde es archivos Porque Donde las carpetas Estaba yo Y ahí no había nadie más Y yo todo el rato Donde las toallas Voy a Pedro quieto Y me fui a la derecha A arreglarlo de la luz Yo te vi Cris Bajando Bajando ¿A dónde? Ay, Dios mío Yo no me fío ya de nada Ay, que no me acuerdo De lo que he visto Ay, que tengo un pequeño problemita ¿Y por qué matan a Eli? Ay, Dios mío De mi alma Y por cierto ¿Qué cuerpo fue el que encontró Eli? El rosa, cierto Que pensaba que era piruleta Vale, no Vale, no me importa O sea, Pedro Te quiero Lo sabes Vale, pero quiero decir Que ya estabas muerto Entonces no me preocupa tanto Por lo menos Algo es algo No hemos perdido A un tripulante A un impostor Sino a un muerto Y pues bueno Es una pérdida Pequeña En este momento Digamos Uy, acabo de comer Y este sonido Me acaba de revolver Las tripas Ha sido un poco desagradable Y mira que creo que Casi nunca había escuchado Ese sonido Pero ahora se me acaba De revolver el cuerpo entero Oye, esto no era Una tarea O algo ¿Alguna vez eso fue una tarea? ¿O me lo acabo de inventar? Yo creo que acabo de tener Como un colapso mental Con el Betrayal Buah, me acabo de acordar Del Betrayal Que había una prueba No sé Ahora estoy rayada Bueno, no pasa nada Yo voy a seguir a lo mío ¿Vale? A ver Ostras ¿Cómo es posible Que tenga tantas pruebas todavía? Tantas tareas por hacer Si he hecho un montón He hecho un montón La verdad es que no lo sé No voy a ser mentirosa Porque no lo recuerdo Vale Eh... ¡Fuera! ¡Ostras! Él le pega un meneo A todo el escritorio Que no podéis ni imaginar Vale Ahora tenemos Este de aquí Arriba ¡Ay, Dios mío! No, por favor ¡No, no, 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 no! No me mates, ¿eh? No me mates No, por favor Están apagando las luces Seguro que me quieren matar ¡Ay, Dios mío! Vale Por aquí no estoy viendo nada Pero cuando me he ido ¿Quién era? ¿Melanie? ¿La pulines? Ay, pero asito Piruleta viene de la izquierda Demasiada gente A ver, ¿para qué vengo yo para acá? Si aquí no tengo nada Pero demasiada gente Me estoy yo encontrando ahora mismo Piruleta venía de aquí Pero no hay nada Ni nadie, supongo Vale Ay, ay, ay Eh... Voy a subir Tengo una tarea por allí Que se me habrá activado ahora Porque yo estaba por ahí, creo Ay, no sé con quién Me he encontrado ahora mismo Rodrigo Vale Voy a tirar esto Y voy ¡No! Ahora tengo que volver Que estaba todo perfecto Vale, pero asito He encontrado a Georgie Estaba por la parte de abajo Supongo Ahora solo se han cargado a uno Menos mal Porque había tiempo De haber hecho Hasta una cuádruple ¿Sabes? No solo una doble Pesados con la luz Ya ves Pero es normal En cámara Donde se hace Mi misión De retroceder La cinta Al lado Eh... Yo estaba Donde El botón Y me he cruzado He pasado por el camino Bajando De lo del botón Bajando Estaba sacando la basura Sí, sí Espérate ¿A quién han matado? ¿A quién han matado? Acaba de llamar Basura ¿A Georgie? ¿A Georgie? Es que se estaba sacando De la basura Y dice que lo han matado Perdón, perdón Estaba con Nancy Habrá un día en el que no lo esté Oye, hay muchos días Es que entraba a jugar Ay, Dios mío Que me dejes No quiero morir Me va a matar Dios ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me di por favor Uy, Proasito Raro, raro Eso ha sido un poco raro Proasito y Nancy Ay, Dios mío Es que las últimas veces Que entraba Pulines a jugar Entraba una vez Cada medio año ¡Ostras! Vale, venía de aquí Y cada vez que entraba Me mataba Entonces ahora Cada vez que me decía Que quería jugar Eh... Le decía Pero Pulines No me mates Porque siempre me mataba La primera O sea, era una cosa horrible Y hoy no se lo he dicho Entonces no me fío Como no se lo he dicho Me puede matar En cualquier momento He sufrido No, Nancy Ay, Dios mío Es que sé que Nancy Me tiene unas ganas Sé que Nancy Quieren matarme Pulines No No me mires 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 Dejalo ya Ay Ay Quieto Vete No Ay Eh ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? Ay No No sé qué pedo No 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 me siento Ajoviada Por la dola No 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 Yo me quedo En la plaza No Tengo miedo Váyanse Por favor Quiero Ajoviada 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 He estado como los últimos 3 minutos en la plataforma de un lado a otro Porque en un lado estaba Pulines y en el otro Eli Uy, ay, Puline, Puline, Pulines y en el otro Eli Perdón, perdón, es que yo, no sé, no sé, es que me he puesto nerviosa Ay, por favor, ay, no puedo, a ver, que estaba donde la caja amarilla esa de la entrada Caja amarilla de la entrada, yo queriendo ir a la plataforma y que esta no se bajaba Sí, hombre, me voy a bajar yo para que me matéis, ¿sabes? Ay, que no puedo Ay, que me muero A mí no me quedan tareas ¿Dónde son las cajas amarillas de la entrada? No cuadro, ¿eh? Ay, Dios mío Y que no puedo Ay, me estaba agobiando un montón Bodega Es que lo único que cuadro yo son las cajas fuertes Pero ha dicho del principio, entonces no entiendo Si dice del principio no sé a qué se refiere exactamente Pero bueno, supongo que si se refiere a eso, pues vale, todo bien Ay, qué mal Pero ¿por qué hay alguien que vota a Eli todo el rato? ¿Qué ha hecho, señora? Para merecer tanto odio y desprecio por parte de alguna persona Ay, Dios mío Yo me quiero ir pronto de aquí, o sea Buah, voy a... Hago mi técnica, gente Ya está, ya está ¡No! 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 ¿Dónde he dejado? ¡No! 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 ¡La plataforma! Tengo miedo No quiero subir ¡No! ¡Datad! ¡Tengo miedo! Que lo quiero Que me mate ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame subir! ¡Hanta luego! ¡Nos vimos! ¡Ay! Que estoy mareada y todo del sufrimiento Por favor Yo no sé quiénes serán Pero siento Como un atropello hacia mi persona De una manera impresionante Rodrigo, aléjate de mí, por favor Ay, Dios mío Estoy temblando, estoy Uf, tengo taquicardia Ay, por favor Seguro que me encuentro a alguien y me matan Muy cruelmente Yo no sé cómo, pero lo van a conseguir, lo sé No, hemos ganado Uy, quiénes serán Ay, Nancy era una Nancy era una Ay, Dios mío Nancy, querías matarme Y lo sabía Mira, la Kristen quería matar Estas tú que sí Sabía que teníamos el cuchillo Clavadísimo Marrinó el plan Sí, sí Uy, Dios mío Rodrigo me ha salvado la vida a medias Pero las escaleras no estaba ahí ¿Y quién era la otra persona? O sea, lo de Nancy lo he visto Pero lo de la otra persona no Rodrigo, no Rodrigo Bueno, pues podrían haberme matado un millón de veces Creo yo, eh Uf, me he librado de una impresionante Y es que yo lo siento por ponerme de pesada en la plataforma o en la escalera Pero es que me veía súper agobiada Y con el cuchillo clavadísimo, ¿vale? Y menos mal que lo he hecho Porque he conseguido sobrevivir gracias a eso Así que nada, lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo, like, ya me deja un comentario ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!